Nunca amados, olvidos, muertes y desaparecidos Nunca amados, censuras, dictaduras y noches de gemidos Si somos dueños de esta tierra, de esta vida Y de utopías, ya no tiembles, ya no calles No es presentación, si las leyes fueron hechas Para robarte hasta la tierra Si es el tiempo, nuestro tiempo Y el de todo Por la memoria, la verdad y la justicia Del pasado, del presente y el futuro Que se viene Sin banderas Todos juntos Soy tu hermano Sos mi hermano Y por eso Ya no tiembles Ya no calles No estás solo Nunca amados, olvidos, muertes y desaparecidos No estás solo No estás solo Gracias.